Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 123 puntos se ha incrementado la incidencia acumulada por coronavirus en nuestra localidad. 47 positivos más sumó ayer Andújar, con tres personas curadas y la incidencia que les decíamos la habíamos dejado a 486 y entendíamos que íbamos a superar la barrera de los 500 ha sido mucho más, hasta 609. Por aquí empezamos, destacando también los positivos que han añadido por cuna, uno más, cinco Torre de Don Jimeno, cuatro Espeluí, cuatro Menjíbar, cinco Torre del Campo, cuatro Arjona, cuatro Arjonilla, siete Marmolejo, 17 Linares, 65 Jaén y nueve Martos. También ha subido la incidencia acumulada a nivel provincial, se ha situado en 460, añadiendo 368 positivos y 69 personas curadas. También les decíamos que quedábamos a la espera de saber, bueno, lo que iba a dar de sí, la reunión que mantenía ayer el presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos, pues no ha salido mucho más de lo que ya previsiblemente conocíamos. El Gobierno va a aprobar hoy, eso fue un acuerdo de ayer, lo hará el Consejo de Ministros, el uso obligatorio de la mascarilla de nuevo en exteriores, con excepciones, como ha dicho el presidente. Por ejemplo, cuando se hace deporte, cuando se está en cualquier espacio natural, en la playa, en la montaña y se está con la familia o guardando la distancia de metro y medio con el resto de personas. También ha dicho que esta obligatoriedad se va a retirar lo antes posible cuando los indicadores mejoren. Es una medida que reclamaban siete comunidades, entre ellos Andalucía, pero poco más. Hay también medidas enfocadas a reforzar la vacunación y el testeo. Luego se lo vamos a comentar porque tenemos que hablar hoy especialmente de un asunto que próximamente irá al Pleno de la Corporación Municipal, concretamente el próximo día 29. Es uno de los asuntos más importantes del año y estamos hablando de los presupuestos municipales para 2022 que presentó ayer el alcalde y la concejala de Economía, Alma Cámara. Cabe destacar que el primero de Pedro Luis Rodríguez como alcalde de Andújar, un presupuesto equilibrado con una previsión de ingresos de 41.397.958,96 euros y de gastos de 41.368.680,01 euros que cuenta con un pequeño superávit. Es el séptimo presupuesto que presentamos desde que llegamos al Gobierno en 2015. Es mi primer presupuesto como alcalde y es un presupuesto que cumple con las premisas y con unos pilares básicos que son garantizar el bienestar social de la ciudadanía, la mejora de la calidad de los servicios públicos del municipio y el impulso de infraestructuras que sigan transformando nuestra ciudad. Uno de los condicionantes de este presupuesto es que hay que empezar a devolver en 2022 el préstamo de pagos a proveedores que se pidió en 2012 en el Gobierno de Jesús Estrella. Y eso implica que hay que devolver de amortización todos los años 1.800.000 euros. Entonces, durante este año, para pagar, empezar a devolver la amortización de ese préstamo, hemos tenido que poner a disposición 1.800.000 euros. Apunta además que es un presupuesto en el que no se exige una mayor presión fiscal al ciudadano. Por lo tanto, las ordenanzas que también se llevan a pleno el próximo día 29 junto con el presupuesto, son unas ordenanzas que se vuelven a congelar los impuestos. Solamente se aplicará el IPC a las concesiones administrativas que por ley no lo exigen. Alma Cámara, concejala de Economía y Hacienda, ha desglosado y explicado todo lo relativo a este presupuesto para 2022 y ha destacado que es prudente, dinámico y de carácter social. Entre las 10 prioridades que contempla este presupuesto está la de proseguir con el desarrollo económico de Andújar. Seguir respaldando y apoyando a nuestras pymes y a sectores como la hostelería o el comercio que se han visto fuertemente afectados por la pandemia a través de subvenciones, ayudas, acciones de promoción y programas de desarrollo. Además, también ha dicho que pondrán todos sus esfuerzos para la puesta en marcha del Centro Logístico Intermodal. Ustedes saben que evidentemente el Centro Logístico Intermodal no depende de nosotros, pero no vamos a parar y no vamos a perder la fuerza para que otras administraciones pongan el punto de mira y pongan el centro de atención en poner la puesta en marcha de este centro logístico para que sirva de incentivo para atraer empresas de transporte y logística a nuestra ciudad. Después de mucho parcheo sobre parcheo y cambiamos de asunto sobre el parque del Polideportivo Municipal, el Ayuntamiento entendía que era hora de la renovación total. Es lo que se ha hecho con el respaldo de la Diputación Provincial de Jaén y el concejal José Antonio Oria se ha congratulado de una actuación que ya se ha visto finalizada. Creo que con solo echar un vistazo y ver la renovación del parque sobran las palabras. La única calificación que se me ocurre es espectacular. Hoy es uno de esos días importantes para el mundo del deporte en Andújar. Hoy inauguramos la renovación y ampliación del parque y que hoy, el que hoy vemos es nivel 1 a 4. ¿Esto qué quiere decir? Que es lo máximo que podemos poner. No lo hay mejor. Más cosas. A través del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos se ha valorado en Andújar la esperada Ley de Cadena Alimentaria. Carmen Barranco, parlamentaria de Unidas Podemos, celebra que por fin se haya tenido en cuenta la demanda histórica de los agricultores y ganaderos sobre la Ley de Cadena Alimentaria aprobada el 14 de diciembre y que viene a regular los precios entre los agricultores y las empresas que suministran a la ciudadanía y también prohibir la venta a pérdidas. En muchas ocasiones los agricultores reciben un precio por sus productos inferior a los costes de producción. Un ejemplo es el aceite de oliva que tenemos en la provincia de Jaén. Hasta ahora se venía produciendo pérdidas porque las grandes empresas compraban nuestro aceite por debajo de los costes de producción. Claro, eso lleva a los agricultores y ganaderos a una situación en la que no pueden permitirse seguir produciendo a unos precios a los que no cubren salarios, no cubren los gastos que requiere la mano de obra, abono de los cultivos, comida de los animales en el caso de los ganaderos y era un problema muy gordo en el que estaba sumido nuestro país. De todo esto hablaremos hoy y repasaremos otras noticias más breves, la agenda cultural y las citas políticas en el día de hoy. Cita con el Partido Popular que no nos ha indicado el motivo de la convocatoria a los medios de comunicación. Cita con el concejal de Cultura que nos quiere presentar la programación teatral de cara al próximo mes de enero. Todo eso en la antesala de la espera de otro nuevo frente lluvioso que va a estar con nosotros. Nos decía Antonio Lomas que esta sucesión de frentes se va a mantener hasta el próximo día 27. Gracias, es todo. Hasta luego. Radio Andújar Profesionales al servicio de la información.